¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo están? Buen día para todos. Buen día. Un huracán es un sistema de tormentas que está girando sobre un eje. Sí, como hemos dicho. Y las tormentas obviamente son muy similares a las que tenemos nosotros, pero se potencian al estar en grupo y al estar en un centro de baja presión muy, pero muy reducido, hacen que esos vientos sean muy intensos y mientras más baja sea la presión en su centro, más intensos van a ser los vientos. Claro. Allí estamos viendo las imágenes, por ejemplo, Christopher, de lo que son las descargas eléctricas de Milton. Allí se ve que hay constantes descargas eléctricas en lo que es este huracán, ¿no? Y después la siguiente pregunta que a veces hace alguien en la calle, che, ¿puede pasar un huracán por Tucumán, por ejemplo? No, sería la gran pregunta. No, ni Argentina tampoco puede tener huracanes. Los huracanes se forman en zonas con temperaturas que tienen aguas cálidas, con temperaturas por encima de los 26 grados. Claro, acá no hay ningún tipo de posibilidad. Y por eso que siempre se dan en la zona del trópico, la zona del Caribe, zona del océano pacífico ecuatorial, en las zonas, por ejemplo, de Japón, de Indonesia, donde allí las temperaturas son cálidas del agua. Y el huracán, el sistema, tiene un buen alimento para intensificarse y formarse. Lo interesante de esto es que los huracanes son sistemas que se generan más o menos entre los 5 y los 30 grados de latitud, ya sea norte o sur, todo gracias a la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra hace que ese sistema de tormentas se organice y comience a girar. Y no solamente el planeta Tierra tiene huracanes. La gran mancha de Júpiter, por ejemplo, es un huracán muy gigante y que tiene que ver justamente con la rotación del planeta a gran velocidad. Tremendo. Mirá, qué dato, ¿no? Bueno, Christopher, vos sabés que según la información que llega a los Estados Unidos, Milton llegó con categoría 3, o sea, está haciendo desastre con categoría 3. Esto habla de su podrío, de su poder de daño, y hasta cuándo puede seguir haciendo daño Milton. O sea, ¿cómo se va recargando ese daño, esa destrucción? Bueno, la verdad es que hoy en día, en estos momentos, hay 3 millones de personas en la Florida que están sin voz a causa de Milton. Tengamos en cuenta que un huracán necesita aguas cálidas para alimentarse. Cuando toca el continente, ya no tiene ese alimento que es el agua cálida, por ende el sistema comienza a degradarse, comienza a perder rotación y a perder fuerza. Los vientos se expanden un poco, ya no están bien sobre el centro, sino comienzan a expandirse y comienza a debilitarse. En el pronóstico de Milton, cuando el sistema pasa a la Florida, como es un territorio pequeño, da el lugar a que se degrade y pasaría hacia lo que es el Océano Atlántico como un huracán de categoría 1 y posiblemente ya para degradarse a tormento tropical y luego a depresión tropical. O sea, ya no llega, posiblemente no va a llegar a las costas de Hawái, si me equivoco. O sea, estamos yendo para... No, no, va al Atlántico, va para el otro lado. No, no, me confundí yo, me confundí yo, me confundí yo de costa. Y se va a perder después en el mar, entonces, directamente. Exactamente, se va a perder en el mar y no llegaría, por ejemplo, a Bermuda, donde ahí sí podría, hay chances de que llegue, pero no, se va a debilitar mucho antes. Bien, recién explicamos el tema de la duración, del poderío que en este caso tiene, Christopher tiene Milton, ¿no? ¿Puede venir ahora otro huracán dentro de un tiempito, como suele suceder, viste, las tormentas tropicales que se van generando justamente en toda la zona del Caribe? Sí, están en época de huracanes, todo lo que es la zona del Atlántico y del Pacífico, hasta las primeras dos semanas de noviembre dura la temporada de huracanes, por ende, en ese periodo, cualquier sistema de baja presión que se genere y comience a tener esa rotación de vientos, se puede intensificar y convertirse en un huracán. Lo bueno de Milton, digamos así, es que al ser un huracán tan fuerte, ha caído mucha agua fría desde el océano, desde el profundo del océano, por ende, ya no le da lugar a que se genere otro huracán más fuerte en esa zona al menos. Claro. Eso es lo bueno. Pero, ¿qué pasa? Para el este de Estados Unidos, la costa este, el agua sigue siendo cálida todavía, por ende, en ese lugar hay buen alimento para que se genere y se pueda intensificar otro huracán. Ojalá que no, pero las chases están abiertas, como dije, hasta las primeras dos semanas de noviembre, que dura la temporada de huracanes. Sí, estamos viendo imágenes que la verdad que son devastadoras y quizás poniendo un poco de humor a la distancia, por supuesto que esperemos que esto pase lo más rápido posible, ¿no? Viste, cuando vos ves y dices, ¡ay, amor, vamos de viaje! Y dices, ¡chiqui Bartos del Caribe! Bueno, en esta fecha ya sabemos por qué, ¿no? Sí, exactamente, ya saben por qué. Exactamente. Cristóbal, como siempre ha sido un placer conversar con vos, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, nada, gracias por ayudarnos a comprender un poco esta situación. Y aclaramos a la gente que nos escuchó, en Tucumán y en Argentina no puede haber huracanes, ¿no? Abrazo grande. Tal cual. No puede haber huracanes. Y algo también para aclarar y aportar. Tengan en cuenta que no siempre los huracanes con nombre de mujeres son devastadores. Sí. Milton es la excepción. Sí. Ah, y otra consulta, mirá, antes que te vayas, me están preguntando, porque recordá que le recordamos a la gente que ya estamos sold out, pero el 21, o sea, este domingo, perdón, digo, el domingo 13, vamos a correr los 21K de la Gaceta y la gente pregunta, y grito, pero si va a llover, ¿no? Mirá, hay pronóstico de lluvias para lo que es el día sábado a la noche y el domingo, lamentablemente, también hay pronóstico de lluvia. Bueno, es preferible correr con lluvia y no correr con calor, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, no van a ser lluvias intensas como las que tenemos en estos días, ¿no? Van a ser llovinas o lluvias tranquiles. Bueno, esa llovinita linda que te ayuda a mojar la cara, encima queda mejor para la foto y demás. Mañana no llueve, ¿no? A la noche. Necesito que no llueva. Mañana ya no, mañana va a ser el día ya sin lluvia y con cielo despejado. Hermano, un abrazo como siempre y que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias. Abrazo, que tengas muy buen fin de semana. Igualmente. Bueno, gente, ahora vamos a seguir. Gracias a Cristo Ferbrito, siempre nos ayuda a comprender un poco más este contexto, ¿no? Sobre todo el factor climático. Vamos a ver un poquito más sobre este paso de...